En octubre del 2013 conseguí mi primer trabajo profesional, mi primer salario estable después de terminar la universidad. Al mes siguiente empecé a invertir en la bolsa. Sabía que había que empezar lo antes posible y quería aprender. Yo siempre soy de la idea de que la mejor forma de aprender es en la práctica, en la cancha. En ese momento invertí en bonos y acciones en el mercado argentino. En el 2015 decidí irme de mi país pero seí con algunas inversiones en Argentina. Tenía ganas de invertir afuera, tenía ganas de invertir en otras cosas pero no sabía cómo, no tenía muy en claro cómo hacerlo y la verdad es que yo no me dedicaba a eso. De hecho hoy en día no me dedico a invertir, no vivo de invertir y no era algo que me preocupaba en el día a día. Había escuchado por ahí del tema del trading pero siempre estaba muy asociado a hombres con autos de lujo, Lamborghinis, yates, casas. Vamos, básicamente gente vendiendo humo. Yo sabía y tenía en claro que no quería eso. Yo lo que quería era invertir a largo plazo en acciones pero en acciones de empresas que yo usaba en mi día a día como por ejemplo Facebook, Apple, Netflix, etc. Y finalmente pude hacer esto pero recién dos años después en el 2017, en septiembre del 2017. Resulta que yo en ese momento estaba viviendo en Ucrania y me crucé con esta plataforma que se llamaba y Toro. Varias cosas me llamaron la atención. Primero que era muy pero muy fácil de usar. En general la interfaz del usuario era bastante sencilla y no eran esas típicas pantallas negras con un montón de gráficos y números que yo no entendía. Por otro lado también me pareció bastante interesante que toda la información fuera pública, que uno pudiera ver los resultados de los otros usuarios, que uno pudiera ver la composición de la cartera de otros usuarios porque no hay mejor forma de aprender que viendo de cerca qué es lo que hacen los mejores. También me pareció interesante que fuera una red social. Por ahí yo no solamente podía ver lo que hacen los mejores sino que los podía contactar directamente a través de un feed muy parecido al de Facebook. Además también yo podía compartir mis opiniones, mi experiencia y así interactuar con otra gente. Me pareció bastante entretenida esta forma de invertir o esta adición a invertir dentro de una plataforma. Y por último también me pareció interesante, obviamente lo que yo buscaba en ese momento, poder invertir en un montón de activos diferentes, particularmente en acciones que cotizaban en la bolsa de New York, en Estados Unidos, pero también me pareció curioso poder invertir de manera muy sencilla en criptomonedas. Yo en ese momento no sabía absolutamente nada del mundo cripto, lo había escuchado por ahí en varias experiencias pasadas, pero nunca me había animado a entrar porque me parecía bastante complicado. Así que desde ese punto de vista también me terminó de cerrar y toro y así fue como yo me creé una cuenta. Estuve dos semanas practicando con la cuenta demo, con el simulador, probando un poco, tratando de entender cómo funcionaba y como me empezó a ir bien, como veía que ganaba dinero, finalmente hice un depósito. Creo que en ese momento fue un depósito de mil dólares y lo primero que hice fue invertir en Mercado Libre, en Amazon creo y también en Bitcoin. Eran finales del 2017 y todo estaba subiendo tanto que yo seguí depositando. Es más, compré más criptomonedas y de alguna manera surfié la ola, la primera ola grande del mundo de las criptomonedas donde todo subió de precio increíblemente y después todo también se derrumbó. Si bien yo gané algo de dinero, no mucho, la verdad es que no vendía tiempo, no esperaba que iba a pasar semejante caída, así que también terminé perdiendo mucho dinero y de hecho en el 2018 mis resultados fueron muy pero muy negativos, prácticamente todo bajo y es algo que ustedes pueden ir a ver hoy en día si buscan mi perfil dentro de la plataforma. Sobre finales del 2018, en septiembre, un año después de haber empezado en la plataforma y toro, decidí hacer un video simplemente con mi experiencia, más que nada contando cómo había pasado yo esta ola y ese video funcionó bastante bien en general pero no tenía nada que ver con el resto de mi canal. Mi canal estaba más que nada enfocado en marketing digital y viajes pero me pareció curioso que había funcionado bien. Hasta ese momento yo no era ni afiliado, ni popular investor, ni nada de lo que soy ahora, simplemente hice un video como un cliente más compartiendo mi experiencia. Al poco tiempo vi que había un programa de referidos así que ¿por qué no decidí empezar a compartir ese link? Sobre todo en redes sociales, en Instagram que en ese momento era la red social que yo más usaba y creo que era una promoción especial si no recuerdo bien que le daba 50 dólares a cada persona que se creaba una cuenta a través de ese enlace y me daban 50 dólares a mí. La verdad que no tuve muy buenos resultados pero no me importaba porque no era mi actividad principal. Un año después, en septiembre del 2019, decidí hacer otro video ya con más experiencia, dos años dentro de la plataforma y ese video sí marcó un antes y un después en mi canal. De nuevo, mi canal no era sobre finanzas pero este video empezó a despegar y se llevó a todo el canal para arriba en general. Prácticamente todas las visitas y todos los nuevos suscriptores venían directamente o exclusivamente de este video en particular con mi experiencia de dos años invirtiendo en Itoro. Así que ahí vi un poco más de potencia y mi ejecutivo de cuenta en ese momento en Itoro me sugirió que ¿por qué no me convertía en afiliado? Y ahí sí es donde empecé a compartir enlaces de afiliado en mis videos de Itoro. Pero fue recién en 2020, habiendo visto los resultados de este video del 2019, que empecé a hacer más videos sobre Itoro. Muchos creen que yo simplemente hago videos de este estilo pero si van a mi canal tengo más de 300 videos y prácticamente todos son de marketing digital o de algo relacionado con el estilo de vida del nomadismo digital. Curioso porque tuve que aprender un montón de conceptos y un montón de cosas nuevas para poder compartirlas en los videos y también es muy curioso que pase de ser un inversor más, un cliente más dentro de la plataforma Itoro, a ser una de las caras visibles de alguna manera en Hispanoamérica gracias a la popularidad de algunos videos. Es más, hoy en día tengo más de 400 personas copiando mi portfolio con casi 300 mil dólares, lo cual es una responsabilidad gigante. Pero en definitiva yo sigo siendo un cliente más. Mucha gente me contacta porque tiene problemas con la plataforma pero yo ni soy empleado, ni trabajo para Itoro, ni nada. Simplemente soy un usuario más que por ahí tiene un poquito más de experiencia simplemente porque estoy en la plataforma hace más tiempo, desde el 2017, pero nada más que eso. Y así como yo crecí dentro de la plataforma, Itoro creció muchísimo como empresa en los últimos años. De hecho, la semana pasada anunció que va a empezar a cotizar en la bolsa, es decir, se va a convertir en una empresa pública, en este caso mediante una SPAC y pone el valor de Itoro en más de 10 billones de dólares o 10 mil millones. Esto es una locura y para que tengan una referencia, hay muy pocas empresas en Latinoamérica que superan esta valoración, no solamente fintech sino en general en todas las industrias. No voy a entrar en detalles sobre esto, simplemente decirles que es una forma alternativa de empezar a cotizar en la bolsa que se volvió muy popular el año pasado y básicamente tiene menos costos y es más rápida. Pueden ir a Google tranquilamente y buscar SPAC y van a ver un montón de tutoriales o explicaciones de cómo funciona. Pero lo más importante, ¿cómo afecta esto a los inversores minoristas como ustedes y como yo? Bueno, prácticamente no afecta de ninguna manera, no hay ningunos cambios al menos en el corto plazo, pero sí va a empezar a haber algunos cambios más adelante. Simplemente porque la plataforma se está volviendo cada vez más profesional y además está queriendo entrar en el mercado de Estados Unidos de manera fuerte y eso implica también que va a tener que hacer algunos cambios que les voy a comentar un poquito más adelante en el video. Personalmente creo que una de las cosas más interesantes de que Itoro se convierte en una empresa pública es que empiezan a compartir información interna del negocio públicamente. Así que les voy a compartir algunos datos que me parecieron curiosos. Itoro llegó hace muy poco a tener 20 millones de usuarios registrados, lo cual es una locura sobre todo por una plataforma solo de inversiones. De esos 20 millones, 1.2 millones son cuentas fondeadas, es decir, gente que ha depositado dinero y ha empezado a invertir. Obviamente hay mucha gente que se crea la cuenta, no empieza a invertir o que todavía está practicando con la cuenta demo con el simulador. El 69% de las cuentas son de Europa, donde Itoro es más fuerte. El 18% es de Asia Pacífico, solamente el 8% es de las Américas. Esto seguramente va a crecer cuando empiecen a entrar más fuerte en Estados Unidos y creo que alrededor del 5% de Medio Oriente y África. Como ven es una empresa bastante global pero más que nada por ahora centrada en Europa. Al día de hoy hay usuarios en más de 100 países y es la plataforma de trading social más grande del mundo. En este momento están regulados en Chipre, en Reino Unido, en Australia y en Estados Unidos y están tramitando también para entrar bajo la regulación de Singapur y de Abu Dhabi. En este momento han dicho que tienen alrededor de 1.100 empleados con las oficinas centrales en Israel, en Tel Aviv, pero también tienen oficinas en Ucrania, en Bélgica, en Dinamarca y en Gibraltar, creo todavía bastante centrados en Europa. La empresa se creó en el 2007 y en el 2010 lanzaron la funcionalidad del copy trading que es una de las características distintivas de la plataforma. Básicamente se trata de copiar a otras personas y yo tengo un vídeo específico sobre el tema que les voy a dejar el enlace abajo en la descripción. En el 2013 empezaron a ofrecer Bitcoin, en el 2017 empezaron a ofrecer los copy portfolio que son los fondos que ofrece Itoro y además aumentaron también la oferta de criptomonedas. Este fue el año en el que yo me sumé. En el 2019 lanzaron la posibilidad de empezar a invertir en acciones sin pagar comisiones y además también abrieron para el mercado estadounidense pero limitado sólo a criptomonedas. En este año, en el 2021, una de las cosas que van a hacer o uno de los objetivos de la empresa es lanzar full en Estados Unidos ya no solamente limitado a criptomonedas. Les cuento que al día de hoy Itoro es la única plataforma a nivel global que ofrece invertir en acciones sin pagar comisiones, cosa que por ejemplo en Estados Unidos es bastante común. En Estados Unidos está lleno de plataformas y es casi hoy en día el estándar ofrecer invertir en acciones sin pagar comisiones. Si son residentes de Estados Unidos y todavía no pueden usar Itoro para invertir sin pagar comisiones, les voy a dejar abajo el enlace a Weeble, que es una plataforma que efectivamente ofrece invertir en acciones sin pagar comisiones, pero que además si usan el enlace de abajo para crearse la cuenta van a obtener hasta dos acciones gratis. Si bien Itoro ya consiguió la licencia como broker para operar en Estados Unidos para poder entrar full dentro del mercado estadounidense, seguramente la empresa va a tener que hacer algunos cambios. De hecho, la semana pasada como parte del anuncio de convertirse en una empresa pública, el fundador Johnny Asia tuvo una reunión junto con la gente también del programa de Popular Investors y algunos Popular Investors, entre los cuales me incluyo. En ese momento éramos 137 personas en la llamada de todas partes del mundo y una de las cosas que nos contó, por ejemplo, que nos comunicaron es que va a haber más requisitos, por ejemplo, para ser Popular Investor y va a haber que hacer cursos certificados para de alguna manera validar que uno tiene conocimiento si no es simplemente un loquito con una audiencia que lo empiezan a copiar. Así que se viene un poco la profesionalización de la plataforma en general para poder competir de igual a igual en Estados Unidos y además también para poder estar dentro de las reglas que tienen las regulaciones dentro de Estados Unidos. Para mí lo más loco de todo es que la explosión más grande de Itoro se dio ahora, hace dos meses, en enero, donde consiguieron 1.2 millones de usuarios nuevos registrados. Imaginen que la plataforma existe desde el 2007, tiene 20 millones de usuarios y 1.2 se registraron solamente en enero del 2021. ¿Por qué explotó de semejante manera? Bueno, dos cosas al mismo tiempo. Por un lado toda la locura de GameStop, sobre la cual también hice un vídeo donde mucha más gente se planteó empezar a invertir en acciones, pero por otro lado también la explosión del precio de las criptomonedas y de alguna manera mucha gente asocia a Itoro con este mundo de las criptomonedas o por lo menos como una forma fácil de invertir en criptomonedas. En pocas palabras podríamos decir que Itoro, al igual que prácticamente todas las plataformas que son online y fáciles de usar, se benefició de la explosión de el inversor minorista. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que más gente común, como ustedes y como yo, empieza a invertir en la bolsa y una de las primeras cosas que plantea, una de las primeras cosas que busca es una plataforma fácil de usar y sin comisiones. A mí siempre me pareció muy curioso cómo Itoro está muy relacionado con el mundo de las criptomonedas. De hecho, parte de la información que compartió públicamente Itoro es que en el 2017 gran parte de sus ingresos o la mayor parte de sus ingresos venían derivado de operaciones con criptomonedas. Hoy en día, gran parte de sus ingresos vienen de operaciones en acciones. De a poco, y esto de alguna manera fue algo intencional de parte de Itoro, la plataforma fue virando hacia un perfil un poquito más conservador y menos riesgoso y eso de alguna manera también hizo que se validara la plataforma a los ojos de gente más conservadora. ¿Pero cómo gana dinero Itoro? Bueno, tranquilos que Itoro gana mucho pero mucho dinero. El 87% de los ingresos de Itoro vienen de spreads, más que nada de operaciones con CFDs, también con cripto y con acciones. El 7% viene de intereses que pagan las operaciones que están apalancadas o operaciones que son posiciones de venta, es decir, shorts. Y creo que alrededor del 5% también comisiones por tipo de cambio, por conversión de moneda y otro tipo de ingresos. También compartieron datos de el usuario promedio de Itoro, que me parecieron bastante interesantes de alguna manera. El usuario promedio de Itoro tiene 34 años, la gran mayoría como primera acción dentro de la plataforma invierte en criptomonedas, en acciones o le copia a otra persona. Un gran porcentaje tiene varios tipos de activos dentro de su cartera y en general ingresan a la plataforma 4 veces por día, lo cual es un montón, es una locura y habla un poco de cómo gran parte de los usuarios está más enfocado en el corto plazo y en hacer trading y por ahí no tanto en estar más tranquilos e invertir a largo plazo. De hecho yo no entro 4 veces por día de promedio y probablemente si no tuviera tantos copiadores y tanta responsabilidad dentro de la plataforma entraría muy de vez en cuando porque efectivamente invierto a largo plazo. Además de eso cada sesión de promedio de Itoro que es de 9 minutos, lo cual es bastante, así que la gente está bastante metida dentro de la plataforma. Este usuario promedio de 34 años es nivel bronce que es el primer nivel dentro de los tipos de cuenta de Itoro y tiene un capital de 968 dólares dentro de la plataforma. Obviamente como expliqué en el vídeo sobre el Itoro Club hay más niveles, después de bronce viene plata, oro, platinum, platinum, platinum plus que es el nivel en que estoy yo y diamante y en el nivel diamond, en el nivel diamante de promedio la gente tiene más de creo que son 45 años pero un dato curioso es que el saldo de su cuenta es de más de 460 mil dólares. Así que yo les digo que si ustedes por ejemplo son bronce y tienen algún problema con su retiro no es porque Itoro les quiere robar los 200 dólares que ustedes están tratando de retirar. Seguramente hubo algún problema con el retiro, seguramente fue una transferencia bancaria que siempre tienen problemas. Mi recomendación es que traten de usar tarjeta de débito para depositar, así el retiro sale directamente a la cuenta. Recuerden que siempre los retiros por regulación son por el mismo medio de pago que han utilizado para depositar y si lo sé el servicio el cliente de Itoro no es el mejor. A veces demoran, a veces contestan mensajes genéricos que no sirven para nada. Desde mi punto de vista, desde mi experiencia sigan empujando, sigan contactando y lo mejor normalmente es tratar de contactar a través del chat. Simplemente vayan a Google, pongan Itoro chat, loguense y van a poder hablar con alguien. De todas maneras Johnny Asia, el fundador, nos dijo en la charla con los popular investors que acaban de contratar más de 200 personas para servicio al cliente, así que esperemos que mejore el nivel de servicio. La verdad que no querría estar en los zapatos de Johnny con una empresa que crece a semejante ritmo y todos los dolores de cabeza que trae esa situación. Lo que sí va a cambiar bastante es el copy trading porque al entrar a Estados Unidos algunas reglas van a ser diferentes. Para que tengan una idea, el retorno promedio de todos los popular investors el año pasado fue de 51% una locura. Y Johnny nos contó que él en su cuenta particular copia a 89 popular investors una locura. De hecho les voy a dejar un link abajo en la descripción al perfil del creador de Itoro, al perfil de inversión de él. No se puede copiar por razones obvias, por conflicto de intereses, pero sí para que vean en qué invierte puede ser, no sé, puede ser por ahí curioso ver en qué está enfocado. A él le gustan bastante las criptomonedas. Y una de las últimas cosas que quería mencionar es que en este año también va a ser el lanzamiento de Itoro Money o básicamente la tarjeta de débito de Itoro. Esto es algo que vienen anunciando hace bastante tiempo y ya hay una lista de espera. Al parecer van a lanzar primero en Europa y después en el resto del mundo. ¿Por qué esto es tan importante? ¿Por qué yo creo que puede ser un antes y un después en la plataforma? Bueno, básicamente porque uno no va a tener que siempre retirar dinero de la plataforma sino que simplemente uno va a poder consumir y pagar los gastos de su vida diaria con la tarjeta directamente saliendo el dinero de su disponible dentro de la plataforma y esto va a ser muy beneficioso sobre todo para usuarios de países donde hay restricciones de movimiento de fondo como por ejemplo en Argentina donde la gente tiene que usar un montón de intermediarios para poder depositar y retirar de la plataforma. Ahora idealmente no va a haber que hacer más toda esas locuras simplemente uno va a poder usar la tarjeta. No sé ustedes pero a mí me da mucho más confianza que Itoro se convierta en una empresa pública y empiece a cotizar en la bolsa. Básicamente para mí significa que no le va a faltar dinero que va a empezar a compartir información interna de manera regular y además en general que va a estar bastante más controlada y seguida de cerca. Y es por eso que yo ayer hice un depósito bastante grande en mi cuenta de Itoro básicamente para invertir en empresas de tecnología más que nada que son las que yo ya vengo invirtiendo y que en este último mes han bajado bastante de precio. Esto ojo no es consejo de inversión. Yo no me dedico a esto de nuevo no soy asesor financiero soy un simple youtuber compartiendo su experiencia. Lo que sí voy a seguir muy de cerca es cómo manejan la entrada a Estados Unidos. Me parece muy interesante porque Estados Unidos es un mercado muy pero muy competitivo. Está lleno de brokers prácticamente como dije antes el estándar es no cobrar comisiones y estoy muy interesado en ver cuál es el diferencial que va a empezar a plantear Itoro. De hecho en los medios cuando Itoro anunció que iba a empezar a cotizar en la bolsa mediante una SPAC gran parte de las noticias lo ponían como competidor directo de Robinhood que a unos le gusta o no no importa pero es la plataforma más usada por los millennials que empiezan a invertir también porque es muy simple de usar. Desde mi punto de vista solamente hace falta que un influencer como por ejemplo Graham Stephan se cree una cuenta lo empiece a recomendar y al día siguiente tranquilamente puede tener millones de dólares copiándole así que va a ser muy interesante ver de cerca cómo evoluciona Itoro en Estados Unidos. Lo que sí quiero aclarar que este no es un vídeo patrocinado. Itoro no me pagó para hacer este vídeo y de hecho ese es otro de los datos muy interesantes que compartieron que es cómo ha sido su inversión publicitaria, cómo ha sido el retorno de su inversión en marketing. Yo siempre me preguntaba por qué Itoro estaba en todos lados, por qué hacían tanta publicidad y bueno ahora que sí tengo los números claramente es porque les funciona y muy bien. Para los que no saben Itoro no solamente invierte en publicidad digital sino por ejemplo en Londres que probablemente es donde es más grande Itoro está por todos lados. Yo lo vi por ejemplo en el metro en Londres, también lo vi en los típicos ómnibus de dos pisos, también patrocinan varios equipos de la Premier League, de la primera división de fútbol de Inglaterra que calculo que no debe ser barato. También en Francia por ejemplo patrocinan a un tenista Gael Monfields que hasta hace poco o al menos no lo sigo de cerca pero era top 10 a nivel mundial. Además de eso hasta utilizan celebridades en sus ads y les voy a dejar el link directo a la presentación esta de toda la información pública por si son curiosos y quieren ver un poquito más de información de la plataforma. Obviamente sí aclaro como expliqué antes yo soy popular investor es decir yo tengo copiadores y genero un ingreso ya porque estoy en el segundo nivel de este programa de inversores populares y además también soy afiliado esto significa que si ustedes se crean una cuenta a través de mis enlaces yo puedo generar una comisión recién cuando ustedes se crean la cuenta depositan empiezan a invertir y generan 10 dólares de comisiones. Al igual que cuando hice mi primer vídeo mencionando Itoro de manera natural yo sigo recomendando la plataforma básicamente porque es la plataforma que utilizo día a día para invertir y hoy en día podría decir que gran parte de mi patrimonio está dentro de Itoro así que de verdad es una recomendación bastante sincera. Obviamente les queda mucho por mejorar no solamente a nivel de servicio al cliente sino en general la cuenta recuerden es gratis no cuesta nada abrirse la cuenta no hay costo de mantenimiento tampoco pueden practicar con la cuenta demo con el portafolio virtual y si deciden empezar a invertir pueden aprender viendo de cerca a otros y si no por qué no copiar a otras personas. Si tienen dudas pero igualmente quieren probar la plataforma mi recomendación es que se creen la cuenta inviertan muy poco capital y que prueben retirar el dinero mucha gente se queja de que los retiros no funcionan de nuevo mi recomendación no es usar transferencias bancarias las transferencias bancarias son lentas y costosas de hecho es una de las razones por las cuales las criptomonedas son tan populares porque se pueden mover fondos de manera mucho más fácil mi recomendación es depositar con tarjeta de débito para que salga directo a la cuenta pero de nuevo mi recomendación si no están seguros con la plataforma simplemente es probarla que la misma recomendación que yo le daría para prácticamente cualquier otra plataforma obviamente no para las estafas es mejor ni acercarse así que mi recomendación cuenta gratuita no hay ningún costo prueben el retiro si tiene un costo sale 5 dólares pero qué mejor que quedarse seguro de que la plataforma funciona bien por solamente 5 dólares y quedarse tranquilo que sus fondos están asegurados de nuevo además y toro tiene un seguro también para su saldo ya hice un vídeo del tema se los voy a dejar también abajo con un enlace me encantaría me encantaría que me compartan su opinión sobre el tema su experiencia tanto si han usado y toro como si no si la empiezan a usar recién ahora me encantaría que compartan su opinión y su experiencia abajo en los comentarios si les interesa y quieren puedo hacer un vídeo más adelante mostrando en detalle mi portfolio mi cartera pero si no también les voy a dejar el link abajo porque pueden acceder en tiempo real no importa cuando estén viendo este vídeo a ver en qué estoy invirtiendo en el momento en el que ven el vídeo además también les voy a dejar enlaces a varios vídeos relevantes abajo en la descripción por si quieren a explorarlos no se olviden de darle like al vídeo si les gustó ayuda a que mucha más gente lo vea los invito también a que exploren el canal no sólo hay vídeos de finanzas personales y si todavía no están suscriptos y le gusta lo que ven los invito a que le den botón rojo y campanita así les llegan notificaciones cada vez que subo un nuevo vídeo muchísimas muchísimas gracias por llegar hasta el final saludo de tiblis y georgia y hasta la próxima